El Hospital Local de Yopal realizó con éxito la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2018, con el fin de generar un espacio de participación en condiciones de transparencia y confianza entre la entidad y la comunidad. En el tema de saneamiento fiscal y financiero, sacamos la entidad del alto riesgo financiero, en la cual nos la entregaron y la pasamos a bajo riesgo financiero. En el tema de la reorganización, modernización y humanización de los servicios, creamos los centros de atención primaria en salud, dentro de los cuales certificamos el 100% de los servicios de estos centros, abrimos el centro de atención en Tiloirán, completamente nuevo, y creamos el Hospital Local de Yopal con los nuevos servicios de urgencias, hospitalización, sala de partos, traslado asistencial básico, medicina especializada en ginecología, ecografías, medicina interna, pediatría. Creamos las unidades amigables para servicios de adolescentes y jóvenes, en fin, reorganizamos y modernizamos la red. Más del 95% renovamos la tecnología biomédica, la parte de enseres, la parte de muebles, para el beneficio de la comunidad yopaleña y de los funcionarios de la S-Salud Yopal. Siendo una entidad debidamente certificada en normas de calidad, el Hospital Local de Yopal continúa brindando sus servicios médicos a los miles de usuarios de la región, garantizando seguridad y confianza.